14 de abril del 2020, ¿cómo están a todos mis amigos de Ecuador, Latinoamérica y del mundo? Comandante General Luis Altamirano, cuéntele a todo el ejército, oficiales y tropa, ¿en qué viene trabajando a puerta cerrada mientras estamos en cuarentena? Ecuatorianos, este es el oficio secreto en el que viene trabajando Altamirano. Oficio FT-DPGE-PGE-UVO-2019-1505-0 de fecha del 16 de julio del 2019 y acuerdo ministerial número 0180-S publicado en el registro oficial secreto número 002-S del 15 de julio del 2019, mediante el cual se reforma el reglamento orgánico del 2008 a 2012. Todos se preguntarán de qué se trata este acuerdo que lo vienen trabajando desde el mes de julio del 2019. Este acuerdo ministerial reservado es para reducir el ejército. Desde agosto del 2020 se van a aplicar estas vacantes orgánicas. ¿Qué son estas vacantes orgánicas, eh? En el mes de julio, por ley, van a salir las listas de quienes ascienden en agosto. Van a ascender desde subtenientes hasta coroneles, un total de 593 militares, y desde soldados a suboficiales primeros 2.830 militares. La suma de los dos es de 3.423 militares. En el documento reservado de Altamirano, no ascienden más de 800 personas, entre oficiales y tropa. Cogerá como pretexto que estamos en emergencia mundial por el COVID-19, y les dirá que por esta razón no pueden ascender. Esta reforma orgánica aplica a oficiales y a tropa hasta el puesto de teniente coronel y salen de la institución para siempre. ¿Así? ¡Así de desleal, comandante general Altamirano! No, agradezca que le doy el título de comandante, porque el de señor te queda enorme, te queda grande. El gobierno viene despidiendo gente en el servicio público en los diferentes ministerios, y reduciendo personal. Ahora, a través de este mecanismo de vacantes, el comandante de las Fuerzas Armadas, a través de una resolución hecha en secreto, quiere reducir vacantes y eliminar aproximadamente a 800 personas, entre tropa y oficiales, en los ascensos que corresponden para este año. Van a dejar en el desempleo a cientos de familias militares. Es decir, con excusa de vacantes, habrá miles de personas que se les obligará a retirarse de sus carreras sin ningún amparo, sin ninguna seguridad social. Después de cumplir todos los requisitos, en manera de persecución, esto lo vienen haciendo en la Policía Nacional. ¿Así? ¿Así se les paga? ¿Están a los que están en segunda línea en este instante, resguardando a todos los ecuatorianos por el COVID-19 de verdad? Estas son las obras de Lenín Moreno y Otto Sonnenhausner, y el ministro Jarrín, que lo tiene muy claro y sabe que esto está sucediendo, que están aprovechando la cuarentena y nuestra vulnerabilidad para destruirnos a todos los ecuatorianos civiles y militares. Que estén bien.